dios les bendiga mucho mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube que también es de ustedes en el día de ayer puse un sticker de preguntas en mi instagram sobre cosas que nosotros pensábamos cuando pequeños o que tú pensabas cuando pequeño y un sinnúmero de personas me puso cosas que pensaban o que ellos creían que pasaban en el mundo mientras ellos eran pequeños entonces yo la leeré algunas y vamos a curarnos con estas cosas que dicen la gente vamos a ver que cuando tronaba creía que era dios que le estaba dando a un botón pero escuchen este otro que cuando llovía era porque dijo estaba trapeando el cielo dice otro que a la playa le vaciaban sacos de sal oigan esto oigan que las mujeres que tenían los glúteos grandes eran porque estaban llenos de popó y dijo mío la mayoría de la que todo coincidieron es que la luna me perseguía que la luna me perseguía o que el sol estaba atrás de mí o que el cielo estaba persiguiéndome se dicen uno que creían en tantaclos y dijeron muchos otros que creían en el cubco en este otro que los policías acotados eran policías que estaban acostados y que cuando alguien pasaba los chocados que era adoptada porque mi hermano siempre me lo decía hermano mayor que me escuchas si tú no le dijiste a tu hermano menor de que que él era adoptado entonces lamentablemente tú fracasaste como hermano literalmente escuchen este que cuando usted se tragaba la semilla de una fruta la semilla de una fruta en su estómago le iba a crecer un árbol hay padre santo dice otro que si me tragaba la goma de mascar se me iban a pegar los órganos yo también creía esto es una lista larga disculpen si no abundo en una en un pensamiento pero quiero nada más que ustedes me comenten ahí abajo también otra cosa que usted pensaba porque este vídeo de bien espontáneo para que usted me diga esa cosa y reino un chingo lo que pensábamos luego de ver la película de tu historia y pensaba que mis juguetes hablaban y siempre me escondía para ver si se movían yo creo que todos quedamos frustrados cuando vimos toy story y después nos dimos cuenta que nuestros juguetes en realidad no se movían yo fui uno de esos que los dibujos animados o sea los muñequitos estaban atrás de la televisión cada vez que yo lo veía yo creo que este pensamiento que viene a continuación si fuera real yo creo que solucionaría muchos problemas del mundo y es que que el dinero lo podía sembrar en la tierra y nacían en pesos papeletas y demás dije déjame déjame sembrar un peso aquí mañana yo voy a tener 100 déjame que nueva york estaba en las nubes por eso se iba en avión y yo voy a ir a ver si encuentro otro este es sumamente rápido él es futurista este pensamiento de que que las mujeres quedaban embarazadas automáticamente la besaban y que déjame que la besedad y a 6 una bendición ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dije qué? Oye, dije que si rompía la televisión podía entrar en ella para que los demás me vieran. Dije, mami, espérate, déjame romper el plasma. ¡No extraño! Oye, dije que al grabar una película, si era un niño, yo pensaba que ellos esperaban que creciera para continuar a grabar. Dije, dije, búscame un niño de 10 años ahí, lo queremos para una película, pónmelo ahí. Ok, grabamos las escenas, ya. Nada, tenemos que esperar 10 años más porque la siguiente escena, él tiene 20. ¡Ay, ya, ya! Yo creo que ya, 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 ya. Yo creo que este era muy fanático de Peter Pan porque él dice que Peter me traía pan de noche. Seguimos. Este comentario dice, yo no era racista, no es por ser racista, pero yo pensaba que en Haití todo era a blanco y negro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Así no! ¡Así no! ¡Ey! Dios no te va a perdonar por eso. No, no, así no. Dice una que el canal de la mona era un edificio lleno de monos que detenían los huracanes. ¡Ay, Dios! Central, viene un huracán, eh, monos. Hubo una que decía que creía que a las muñecas Barbie les volvía a crecer el cabello. Déjame cortarle mi cabello a mi Barbie, no me gusta rubio, para ver si le crece negro. Pero realmente yo todavía estoy impresionado con el de los policías acotados. Dice, ay, yo vi un carro pasando por un policía acotado, mami. Mami, mataron a los policías porque dijeron, dice, que un carro vino a un policía acotado. Mami, mataron a los policías. Dice, que había una persona dentro del cajero automático. Dice, wey, sácame 10 pesos. Que las personas que tenían ojos de color, veían del mismo color de sus ojos. Tú tienes los ojos azules. Tú ves azul. Ay, yo me voy a morir hoy. Que cuando estaba lloviendo, era porque Dios estaba bañando. Pensaba muchas cosas, ustedes de Dios, que no son ciertas, señores. Este sí está bueno, señores. Dice, que cuando había relájampagos, era porque Dios nos estaba tomando fotos. Una foto, mi gente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, padre. Ay. Ay, Dios. ¿Y cómo ustedes se criaron con sus pensamientos? Ay, Dios mío. Oigan, este. Que en el mapa de la República Dominicana, estaba todos los países del mundo. Mami, vamos para Estados Unidos. Coge la guagua para Colombia. Ay, señores. Ya, ya. Yo creo que se acabaron. Ya. Yo leí mucha. Realmente. Comenten allá abajo otra cosa que ustedes creían. No sé. Digan qué les parece este video. Si quieren que yo siga haciendo una encuesta así en Instagram y lo diga aquí. Pues comenten allá abajo todo lo que quieran. Ya ustedes saben. Gracias por verlo hasta aquí. Dios les bendiga muchísimo. Y hasta aquí el video de hoy. Si no me ponía zapatos, me llenaría de lombrices. Y yo preguntaba. No sé, tú comías hígado fácilmente, tú le puedes comer a una gente. Porque eso es malísimo. Ay, padre. Ay, Dios mío. Qué inocentes éramos. Uf. Ya.